De forma genérica, podemos definir un dataset tipado como aquel dataset que posee un esquema de datos. El entorno de microservice o CSA 2005 Express proporciona muchas utilidades y herramientas para trabajar con este tipo de dataset. Lo que sí debemos tener claro es que si queremos trabajar un dataset tipado, primeramente debemos crear su esquema XML. Los datos tipados proporcionan rapidez, seguridad, facilidad de trabajo, sencillez y agilidad. Y además, como veremos, nos proporcionan una forma fácil, rápida y sencilla de crear nuestras capas de datos sin apenas escribir unas cuantas líneas de código.